Música ¡Abre! 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 ¿Qué seguro? ¿Qué seguro que se lo vuelve? ¡Abre! 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 ¡Pasa! 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 Tras un enfrentamiento que se registró esta mañana en el municipio de Tapalpa, donde se detuvo a un presunto líder de un grupo delitivo, se desataron narcobloqueos en diferentes carreteras de la región, específicamente en el municipio de Zacualco de Torres. El primer narcobloqueo que se reportó fue en el kilómetro 23 más 500 de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de este municipio de Zacualco, donde sujetos armados detuvieron una unidad de carga y bajaron al chofer para después rociarla de gasolina y prenderle fuego. Este hecho provocó el cierre de la autopista en el sentido a Colima, ya que el tractocamión quedó atravesado sobre los carriles. Se trató de una unidad de una empresa de paquetería. En un segundo narcobloqueo, en el kilómetro 16 de la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, a la altura del entronque con la carretera Atemajá de Brizuela, sujetos desconocidos despojaron de su unidad a un conductor para luego prenderle fuego. El vehículo transportaba electrodomésticos. Al lugar arribaron elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y bomberos del municipio. Estamos casi en el entronque del crucero de Atemajá, donde un vehículo, se reportó un vehículo incendiado, se trata de un vehículo en una unidad de carga. Ya están aquí elementos de la Policía Municipal, para que tome precauciones. Esto es en el kilómetro 16 de la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán. En un tercer hecho, sobre el kilómetro 25 de la misma carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, a la altura de la unidad de El Calvario, se localizó un vehículo de sabritas incendiado y atravesado en la carretera. Bomberos del municipio atendieron el reporte y se dieron a la tarea de sofocar las llamas, que consumieron casi la totalidad de la unidad. Tras estos narcobloqueos, la autopista Guadalajara-Colima fue cerrada a la circulación en el sentido a Colima alrededor de tres horas. La carretera libre fue cerrada parcialmente a la circulación, ya con la presencia de autoridades estatales y municipales, se retiraron los vehículos siniestrados. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. De estos hechos tomaron conocimiento agentes de la Fiscalía del Estado.